Camisetas y regalos para todos los inscritos desde el principio... ...y gran satisfacción también para los últimos... ...en hacer costar su participación en la carrera. El simbolismo claro de esta marcha y de este encuentro es fundamental. La iniciativa une a la población en la lucha contra la enfermedad. La organización hace balance ya y los 1.500 participantes... ...son un claro testimonio de conciencia colectiva. Esta mañana a la venta hemos puesto 215 camisetas... ...y en una hora han volado. Y además siguen la gente colaborando. Y además siguen colaborando, dan el donativo... ...porque ya es que no tenemos camisetas, ni muñequitas, ni pañuelos, no hay nada. La gente sigue viniendo, que yo creo que ahora mismo... ...habrá alrededor de unas 1.600 personas en esta movida. Y además de las camisetas, habéis vendido gafas, creo. Sí, hombre, las gafas las vendimos... ...pero las gafas era un tope, que eso lo manda la asociación central... ...entonces cada asociación provincial nos manda un tope. A nosotros nos mandaron 100, pero eso hablaron de momento. Después las chavalitas que están allí en las manualidades... ...han hecho muñecas, han hecho lazos, han vuelto a hacer más pañuelos... ...y la verdad que eso todo, todo ha volado. Salimos de aquí, de la Dameda, que está la meta... ...cogemos, diremos, para la calzada... ...llegamos a la puerta de los jugados... ...la guardería para arriba, por detrás del retiro... ...y volvemos otra vez a la puerta de la mar. Como el recorrido es tan pequeño, diremos... ...pues vamos a dar dos vueltas... ...porque para hacerlo, el recorrido más grande... ...que es lo que quiere la gente... ...la verdad que ya era una movida muy grande... ...de cortar más circulación... ...muchas personas, ya necesitábamos más... ...y entonces vamos a hacer sí... ...pero quedaremos seguramente dos vueltas o tres... ...según la gente... ...y los que quieren correr, sí, los que quieren correr... ...cogerán, diremos, salir a la Dameda... ...cogerán a la derecha, a la playa chica... ...y ya correrán, los que van a correr... ...tienen otro itinerario. Y además la duración es de media hora... ...de 30 minutos... ...sí, una media hora, tres cuartos de hora... ...después terminaremos aquí. Estamos hablando de congregar... ...a más de 1500 personas... ...cosa que nunca ha pasado... ...ningún evento deportivo, ni ningún tipo... ...en Tarifa... ...y la verdad que estamos muy contentos... ...lo han organizado muy bien... ...se han empeñado mucho en que salga perfectamente... ...y el éxito lo estamos viendo aquí en esta mañana. Y a la vuelta de la esquina está ya... ...la carrera de Pepe Serrano, ¿para cuándo? Pues sí, ya estamos en ello... ...la carrera será el próximo domingo 7 de diciembre... ...a las 11 de la mañana... ...y estamos ya con el tema de carteles, preparativos... ...pensando en cosas de carrera... ...que ofrecen los corredores, organizadores, patrocinadores... ...en fin, ya montando todo lo que conlleva... ...una carrera de esa magnitud también. La Asociación Tarifeña de Lucha contra el Cáncer... ...ha estado difundiendo la iniciativa durante días y semanas... ...se ha apoyado especialmente en el Club Deportivo... ...y amigos de Pepe Serrano. La experiencia de este colectivo... ...en la organización de eventos deportivos... ...es un grado y una tranquilidad. Tenemos 30 minutos, 30 minutos... ...para hacer la actividad física que queramos... ...como si queremos pararnos la calzada... ...tomar un refresquito y seguir... ...no hay que abusar, vamos a hacer lo que estamos preparados... ...para hacer, luego avisaremos en la llegada... ...en lo de Sancho... ...y haremos la entrada... ...conforme vayamos llegando... ...nos tomaremos un refresco... ...que tenemos una botellita de agua... ...también gentileza de la Asociación y de los patrocinadores... ...y para terminar tendremos lo que es la clase de Zumba... ...organizada por el gimnasio New Concept. He aprendido a pedir y exigir mis derechos como paciente... ...la experiencia del cáncer en cada persona es diferente... ...los sentimientos, las emociones, los temores son únicos... ...y aunque se siga un protocolo... ...cada paciente debería ser tratada individualmente... ...según sus necesidades. He comprendido a mirarme más allá de un espejo... ...ahora tengo prioridades... ...no merece la pena los sufrimientos innecesarios de la vida... ...en mi caso perdí el tiempo en cosas verdaderamente... ...que no eran importantes... ...ahora olvido lo que me interesa... ...y lo que me hace daño lo tiro a la base... ...fortalezco lo que me importa... ...lo descubrí el día que tomé la decisión... ...de ir a la Asociación contra el Cáncer... ...allí encontré apoyo psicológico... ...tan valioso en estos momentos de mi vida... ...encontré a personas afines a mí... ...con experiencias como la mía... ...con sentimientos como los míos... ...y te das cuenta que nadie tiene la exclusiva del dolor... ...del sufrimiento... ...que compartiéndolo es más fácil... ...que no estás sola... ...y que es maravilloso cuando te ayudas y ayudas". Y durante la marcha... ...mucha alegría y optimismo... ...el color rosa inundó el espacio... ...y han sido muchas las mujeres de todas las edades... ...que han querido estar... ...mujeres y hombres que se han sensibilizado por la causa. ...por supuesto que no podemos faltar, Rodrigo... ...porque hoy es un día importantísimo... ...el objetivo es superar a los participantes... ...que tuvo la primera marcha rosa... ...y yo creo que aquí lo importante... ...además de participar... ...es apoyar, estar aquí con todas las personas... ...que sufren esta enfermedad... ...y demostrarles que el pueblo de Tarifa... ...está con ellos, de esta manera. ...faltan 10 minutos... ...y vemos que está la Alameda... ...repleta de gente... ...van viniendo más gente... ...y creo que va a ser un gran éxito... ...mucho más que el año pasado". Por lo que yo me he podido enterar... ...fuera de... ...o de récord como se suele decir... ...hay apuntado más de 1.500 participantes... ...es decir que ya las cifras del año... ...anterior se superan... ...y eso siempre es una buena noticia... ...compañero, además... ...yo hacía mucho tiempo que no veía la Alameda... ...con tantísima gente... ...como estamos teniendo esta mañana. ¿Y tú hoy qué, anda o corre un poquito? Nosotros vamos a ir andando... ...hombre, la dificultad tampoco es muy dura... ...como para ir corriendo... ...pero venimos un grupo de amigos... ...y vamos a aprovechar para ir andando... ...y así disfrutamos también... ...de un paseíto matinal... ...en la mañana del domingo. Y una buena diversión, gracias. A ti compañero. Además, como ya he dicho anteriormente... ...el cáncer por desgracia... ...no es una enfermedad tuya... ...es una enfermedad de todos los que te rodean... ...puesto que sufren contigo... ...no saben cómo ayudarte... ...por qué sentimientos y cosas... ...son muy personales... ...y sienten una gran impotencia... ...pero vamos, también gracias a ellos... ...se sale de todo eso... ...con tu... ...vamos, con la fuerza que te dan y demás. Además, acaba de finalizar... ...y ha sido un gran éxito esta marcha. Sí, la verdad que sí... ...mucha más gente que el año pasado... ...el año que viene lo superaremos más... ...y la verdad que ha estado... ...ya sabemos que Tarifa es solidaria... ...ya lo dije... ...y entonces pues por supuesto no podían fallar... ...la verdad que ha estado muy bonito... ...y muy emotivo. La lucha contra el cáncer... ...puede mostrar otra faceta... ...y es esta. La jornada del domingo se vivió en Tarifa... ...intensamente y los apoyos... ...han podido mostrarse desde distintos ámbitos. También los concejales quisieron estar... ...educación, comunicación y participación ciudadana... ...hicieron actos de presencia igualmente. Sí, colaboramos en todo lo que podemos... ...hemos colaborado en cosas que ellos nos han solicitado... ...en la asociación de... ...tanto la asociación como el club de atletismo... ...y hombre, estamos aquí... ...hoy ya no como ayuntamiento... ...hoy estamos aquí como Juan Carlos... ...como María y como Juan Antonio... ...colaborando como un tarifeño o más, ¿no? También hay que colaborar en la cuestión de... ...como fallan por donde entran... ...tienen que estar las calles cortadas... ...sí, todo, todo va en el tema de organizar... ...de autorizar los cortes debidos... ...para eso está la Policía Local... ...está Protección Civil, está todo. Cómo no, cubriendo desde luego el evento... ...este evento que bueno... ...aquí estamos como muy bien ha dicho Juan Carlos... ...como personas anónimas, no como concejales... ...aunque obviamente desde cada uno desde su área... ...pues tenga que colaborar aportando... ...lo que buenamente se pueda, anónimamente... ...y bueno, y haciendo lo que se puede... ...yo particularmente sé de esta enfermedad... ...porque tengo familiares padeciéndola... ...y no me quedaba otra que estar aquí". El Club Amigo de Pepe Serrano... ...dentro de la organización de... ...de esta carrera marcha, bueno pues... ...es un pilar importante que le da el soporte... ...a la Asociación Contra el Cáncer... ...ellos digamos que son las manos y los pies... ...de la Asociación en lo que se refiere... ...al tema deportivo, circuito, organización... ...habituallamiento y demás... ...y el Club está ya preparando la carrera de Pepe Serrano... ...que es el día 7 de diciembre... ...por las noticias que me llegan... ...a través de su presidente y su junta directiva... ...ya están las inscripciones abiertas... ...faltan lanzar el cartel... ...que si no me equivoco lo van a lanzar la semana que viene... ...con idea de que por supuesto vuelva a ser un éxito rotundo... ...la prueba de memorial Pepe Serrano. Lo recaudado en un evento simbólico... ...de estas características revierte directamente... ...sobre la comunidad... ...gracias a colectivos como este... ...los enfermos y enfermas... ...pueden contar con servicios de ayuda... ...que a corto o largo plazo... ...resultan fundamentales para la recuperación... ...de los afectados. Y hacemos un apartado especial... ...en esta información sobre la Marcha Rosa de ayer domingo... ...porque dedicamos unas líneas informativas... ...al Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil... ...han estado cubriendo la carrera... ...y lo han hecho con plena disposición y entrega... ...los efectivos cubrieron todo el recorrido... ...y lo hicieron con dotaciones apropiadas... ...para el evento en cuestión... ...contaron para ello con dos vehículos quad... ...y un dispositivo sanitario completo... ...afortunadamente las estadísticas que hoy se barajan... ...en este sentido son muy satisfactorias... ...tan solo fue necesaria la intervención... ...a una mujer por caída... ...pero nada grave... ...desde el Ayuntamiento... ...y también desde la Organización de la Carrera... ...y Marcha Rosa... ...se agradece hoy la intervención... ...de Protección Civil durante todo el recorrido.